Oye, serpiente Y toros Saltando, 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 saltando Carlitos Vázquez Buenas noches, buenas noches Y buenas noches Y buenas noches Llora, llora Oye, serpiente A mí tu nombre Sufre, sufre Cuidado, serpiente Cuantarte a los cielos Oye, amigo Y soy la primerísima del Perú Y lloras, lloras Mira cómo lloras Oye, serpiente A mí tu nombre Sufre, sufre Mira cómo sufre Cuidado, serpiente Cuantarte a los cielos El paraíso Yo cañé su hechizo Oye, serpiente Oye, serpiente Ya va Con sus olores Me complaciste Con tus sabores Llegó mi triste Con mi amor Qué bien Qué bien Que me querías Hasta llorabas Cuando me guías Cuidado, serpiente Por derramar Tu llanto Después de haberlo Jamás Contado Cuidado, serpiente Cuidado, serpiente Cuidado, serpiente Cuidado, serpiente Y dónde están Las chicas solteras Doñito García Y tú Las manos Arriba 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 Vamos a cantar Una vez más A ver Espera Y llora, llora, mira cómo llora Oye, serpiente, aunque tú no me entiendes Sufre, sufre, mira cómo sufre Cuidado, serpiente, pa' andar nadie lo siente Y llora, llora, mira cómo llora Oye, serpiente, aunque tú no me entiendes Sufre, sufre, mira cómo sufre Cuidado, serpiente, pa' andar nadie lo siente En el paraíso, yo gané tu hechizo Voy a ver la paz Te confundiste con tus colores Me complaciste con tus sabores Luego me hiciste sufrir de amor Que bien fingiste que me querías Y hasta llorabas cuando me dirías Ya ves mi amor derramar tu llanto Después de haberlo jamado tanto ¡Volvete, pa' ahí va! Díselo por favor en el trombón A esa serpiente ¡Vamos a cantar fuerte como dicen! Y apareciste entre las flores Te confundiste con sus colores Me complaciste con tus sabores Luego me hiciste sufrir de amor Que bien fingiste que me querías Y hasta llorabas cuando mentías Ya ves mi amor derramar tu llanto Después de haberlo jamado tanto ¡Oyelo! ¡Oyelo! ¿Quién quiere su regalo? ¡Lencio, lencio, le gorritas! ¿Quién dijo yo? ¡Y lo que hace la celta! ¡Uno de más! ¡Ola mano para arriba, la mano para arriba, 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 arriba! ¡Oyelo, Lima! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Y somos la primerísima del Perú! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Díselo, Luis! ¡Primerísima del Perú! ¡Y toda su cumbia dorada! ¡Claro que sí! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!